Vamos a otra información porque en San Lorenzo un delincuente terminó muerto en manos de su propia víctima. El mismo ingresó a una oficina de Copaco al cierre de la actividad laboral. Allí uno de los funcionarios se percató que mientras cambiaba de mano para apropiarse del dinero, dejó la pistola. Entonces, arremató contra él, hubo un forcejeo y finalmente también hubo un disparo accidental que terminó la humanidad del delincuente quien cayó muerto allí. Aproximadamente las 13.30 cuando delincuentes llegaron hasta este local de Copaco ubicado sobre la calle Defensores de Chaco en San Lorenzo. Uno de ellos quedó en la recepción. El otro vestido con el uniforme de la estatal logró ingresar hasta el área administrativa para dar la voz de asalto. Se produjo un forcejeo con el gerente. Este lo desarmó y finalmente realizó un disparo que acabó con la vida del sospechoso. El delincuente abatido es Juan Manuel Ferreira Méndez, de 30 años de edad, que cuenta con dos antecedentes por robo agravado. El delincuente abatido es Juan Manuel Ferreira Méndez, de 30 años de edad, que fue identificado a través del sistema AFIS de la Policía Nacional. Tienen cámaras en la oficina interna y están proporcionando la imagen. ¿Esa imagen se ve solo llegar a él o se habla de ese cómplice que se presunta? No, no, yo personalmente no he visto todavía ese tenis, me está desgrabando todavía. Su cómplice logró escapar dejando abandonada una motocicleta sobre la cual llegaron hasta este sitio. Además, se analizan otras inmediaciones.